a todos les doy una grata bienvenida resulta pasa y acontece que tengo una nueva demo para probar esta demo se llama automachev si no he leído mucho sobre la descripción de este juego pero lo que da a entender es que se trata de controlar una cocina automata y pues es un juego como de gestión de recursos no vamos a ver la demo que nos permite hacer está muy interesante incluso en la pantalla de inicio se pueden ver algunas cositas no como como funcionan algunos maquinaria de lo que de esa cocina llamémoslo así es una cocina automata porque de tomas es un restaurante pero no hay personas todo es controlado por máquinas vamos a ver qué nos tiene para para mostrar este juego sale sitio de pruebas editor de escenario modo contratos mods como jugar ajustes pues hagámosle en campaña sumo que el mod nos permitirá hasta ciertos aspectos dice tutorial básico prepara 3 pedidos consumo eléctrico inferior a 500 watts y usa menos de 50 ingredientes iniciar no sé pero creo que había algo que decía que no que estaba bloqueado a tutorial básico listo dice el tutorial básico completa 3 pedidos con un consumo eléctrico inferior a 500 watts creo y usa menos de 50 ingredientes presupuesto 40 mil no sé si son dólares pongámoslo en pesos colombianos 40 mil pesos colombianos recetas a preparar es como una hamburguesa es lo que hay que hacer iniciar mira lo que nos dice el pequeño robot asistente hola colega humano gracias por responder a mi anuncio y por ayudarme para crear una nueva cadena de restaurantes y para continuar mi plan es usar cocinas plenamente autónomas para reducir costes y aplastar a la humanidad quiero decir producir eficazmente platos ricos y sanos el tipo que a los humanos como nosotros nos encanta digerir pero él no es humano antes de empezar con nuestro primer restaurante tenemos que probar el concepto y alquilar un sitio de pruebas para parte practicar sigue mis instrucciones para que este plan de negocio sea viable bueno listo me dice que podemos ver la cámara con w s de las de siempre y cambiar entre sus posiciones con las teclas x muy bien y se sea para girar la cámara los ejes también puedes acercar o alejar la vista con la rueda del ratón si efectivamente me gusta esta vista más podemos ver con más detalle las cosas listo empecemos con una cocina sencilla que sólo haga hamburguesas simples primero instalaremos la montadora una máquina que combina ingredientes automáticamente y donde está la montadora haz clic en la montadora de la lista de piezas y luego colocan en la ubicación indicada las piezas pueden girarse con las teclas q y e ir a la montadora para que sus salidas estén orientadas hacia la cinta transportadora ok su salida sus salidas ok asumo que la salida sería aquí para que mueva todo y llegue al final a esta bandejita entonces vamos a colocar la montadora así acá me está diciendo que la debo girar esta montadora me cuesta cinco mil pesos consumo energía de cuatro mil pero supone que la misión era gastar menos y bueno dice una máquina que combina ingredientes automáticamente tiene salidas una para el producto final y otra para recursos no utilizados o basura para almacenar hasta 10 ingredientes listo aquí no sé que debemos colocarla aquí el bueno la carne hamburguesa se cocine y listo la metemos entre el pan y ya listo hay algunas máquinas que pueden dispensar cocinar y transportar los ingredientes cierra la pestaña recetas con el botón aceptar hola ahora la dispensadora y colocarla colocar dos en las ubicaciones que he marcado vamos a colocar dos dispensadoras donde él ha marcado a aquí ha colocado dos dispensadoras tenemos que colocar dos haz clic con el botón derecho en la de arriba y configurarla para dispensar pan de hamburguesa es decir este y le damos a aceptar y la segunda para hamburguesa cruda le damos a aceptar entonces ya tenemos fuente de hamburguesas crudas y fuente de pan y ahora dice que necesitamos una parrilla para que la carne de hamburguesa se cocine obviamente y nos dice que la coloquemos aquí es así la podemos colocar como que en cualquier forma como la así y dice que pongamos esos ingredientes en movimiento entonces ahora coloquemos cintas transportadoras que unan esto que pasó con esta cinta las cintas exportadoras no pueden meter los alimentos en una parrilla montadora así que necesitamos tecnología robótica para la transición entre esas máquinas ahora entiendo por qué no están unidas aquí con las cintas necesitamos algo que se llama brazo robótico simple listo bracito haz tu misión entonces este brazo va a colocar la carne para cocinar y éste va a coger el pan y lo va a meter a la procesadora es que se llama pero acá debería faltar otro otra cinta no bueno y otra más aquí pero faltaría de verdad una cinta aquí no hay que pasar las hamburguesas cocinadas de la patrilla a la montadora el brazo robótico simple no hace diferencias así que agarrará cualquier cosa que se le ponga por delante por lo que miramos un brazo robótico inteligente no entiendo qué diferencia entre el brazo robótico inteligente ah ok a este brazo se le puede escoger qué es lo que se puede seleccionar hay que indicarle que recoger entonces vamos a darle clic derecho y le damos que sólo coja la carne picada cocinada no la hamburguesa cocinada listo y le damos a aceptar ahora vamos a poner a trabajar nuestra cinta de transportadora lo voy a poner un poco aquí amplio para que se pueda ver todo iniciar ok tenemos que preparar tres platos no y ahí nos muestra la energía que vamos consumiendo y los ingredientes usados y miren qué interesante está divertido estos juegos de gestión de recursos son muy divertidos muy entretenidos bastante adictivos son de quemar y quemar tiempo pero cuando tienen una una forma interesante de llevarlos a cabo valen la pena y este pues no es que use una unos gráficos potentes una cosa compleja pero se ve muy entretenido está muy bonito muy atractivo a la vista dice enhorabuena me has ayudado en el primer paso de mi plan de conquistar de conquista mundial quiero decir conquista del mercado de comida rápida a continuación intentaremos mejorar la eficacia de nuestras máquinas ven a verme cuando esté listo le doy en continuar y qué bueno como pueden ver a no todavía dice dice que bloqueado bloqueado asumo que es por lo que es la demo pero si nos permiten a causar otra poder probar otro tutorial vamos a ver se llama tutorial de lector de pedidos preparar 5 pedidos un consumo eléctrico inferior a 500 watts y usar menos de 50 ingredientes veamos listo y hoy esta vez no es hamburguesa simple esta hamburguesita se ve más decente pero no sé no me dice que cómo se llama y si nos dice o has vuelto estaba convirtiendo oxígeno en dióxido de carbono como solemos hacer verdad amigo este robot se cree humano ah miren la receta es hamburguesa con queso si se ve más bonita más decente es hamburguesa suele aprender a hacer nuestras cocinas más eficaces para no desperdiciar ingredientes ni energía antes necesito que completes este diseño de cocina ahora mismo está configurado para preparar hamburguesas simples pero necesito que produzcan hamburguesas con queso entonces vamos primero a ver cuál es la receta de la hamburguesa con queso aunque pues es obvio es pan y lo mismo que la anterior hamburguesa cruda que se convierte en hamburguesa cocinada pero se agrega queso que debe convertirse en lonchas de queso y ahí sí la hamburguesa con queso dice que la montadora tiene dos brazos robóticos para suministrar ingredientes el máximo permitido si vamos a añadir queso tendremos que llevarlo hasta la montadora con las mismas cintas transportadoras que llevan los panes de hamburguesa es decir debemos usar las cintas que transportan el pan para llevar el queso uff está bien complejo entonces dice que el brazo robótico que recoge el pan de hamburguesa moverá cualquier ingrediente así que también puede introducir la loncha de queso en la montadora listo hagamos clic en la dispensadora de la lista de piezas y ponerla en la ubicación marcada entonces perdón 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 me equivoqué coloquemos la vamos a darle clic derecho para que genere queso no y ahora necesitamos convertir el queso en lonchas de queso ah puede de una vez pero generar las lonchas así sin sin nada más listo pues si así es dice el procesador de alimentos no requiere configuración procesará automáticamente cualquier ingrediente algunos platos más avanzados necesitan que los ingredientes se procesen varias veces listo dice que ahora tenemos que volver a configurar la montadora vamos a ver qué es la receta que debe seguir ahora pues hamburguesa con queso listo vamos a darle esta estuvo más breve veamos cómo comienza a funcionar sale pan sale loncha de queso sale carne la carne la que más se demora en hacerse si ven pero las lonchas y el pan salen rapidito ahí lo que lo demora un poco es la carne si la carne se hiciera más rápido salen más rápido las hamburguesas por lo que veo el juego también permite algo similar como a los juegos tipo eso taikon o roller coaster taikon que es más bien como desafíos no no es sólo montarla y ya y volverse millonarios en el que te muestran desafíos y como que vas a desbloquear máquinas o cosas más adelante que pueden mejorar el rendimiento de todo no entonces te pone como límites no que tantos platos tanto energía consumida tantos ingredientes entonces es muy interesante estos juegos así son muy atractivos y tiene que ser muy divertidos hay habría es que mirar la variabilidad en cuanto a las recetas y eso que lo haga más complejo no ah que paso dice que la cocina tiene un fallo produce hamburguesas con queso sin parar que desperdicio ingredientes y lo que es peor de energía malgastar electrones me apena tanto como me indigna los ingredientes se dispensan continuamente y la parrilla está siempre encendida aunque no haya ningún pedido esto es inadmisible entonces qué vamos a hacer vamos a arreglarlo con un lector de pedidos para que sólo se preparen las hamburguesas con queso cuando llegue el pedido es decir sólo se empiezan a preparar los productos cuando se hace el pedido me gusta un lector de pedidos vamos a colocarlo aquí y dice y dice que con el botón derecho escogemos cuántos debe detectar no más ah perfecto entonces vamos a conectar perdón la dispensadora a ver dice selecciona no hacer nada para expandir las opciones de control y luego elige realizar acción una vez al recibir un pedido no lo entiendo a encender no que realizar una acción una vez al recibir el pedido sólo una vez ok otra conexión ahora con la carne hamburguesa y creo que hacemos lo mismo una vez pero por qué me dice que tres veces ah listo escojo aquí el número y aquí escojo es las veces listo y ahora la dispensadora de cada de pan perdón lo mismo escogemos uno y escogemos listo que otra con nueva conexión cual a la parrilla listo máquina encendida si hay algún pedido en pendiente pendiente muy bien me parece interesante ahora démosle iniciar sólo se enciende si hay pedido a la izquierda aparecen los pedidos de los clientes a la izquierda ok donde dice platos preparados ah no pedidos del restaurante ceros en este momento hay cero pedidos haré una simulación de pedidos cuando lo digo así casi aparezco casi parezco una máquina qué gracia ah listo ahí aparece un pedido de una hamburguesa con queso entonces sólo hace una una loncha un pan y una carne y hay otro pedido una segunda hamburguesa con queso entonces vuelve a trabajar la máquina de pedidos puede controlar hasta cuatro máquinas según lo que ahí explicaba nuestro personaje qué interesante entonces ahí pudimos controlar las cuatro máquinas la dispensadora de queso la de pan y la de carne y la parrilla para que la carne se vuelva carne asada o carne cocida entonces el gasto de energía es menor porque sólo se enciende las máquinas empiezan a funcionar sólo en el momento en que se hace el pedido incluso tenemos la reputación al 100% bueno vamos tres platos creo que falta uno y ya aunque en verdad ya van en por una sexta hamburguesa con queso pero lo que nos pide el objetivo es hacer cinco no más pero ya va el séptimo pedido hamburguesa con queso me gusta como como lo maneja creo que lo logramos listo muy bien excelente wow creo que la demo nos permite avanzar aún más y tiene varias misiones en el modo historia campaña tiene varias opciones ahora es preparar 10 pedidos consumo eléctrico inferior a 500 watts y usa menos de 40 ingredientes no sé si alcanzará a jugarlo porque no quiero expandirme mucho demorarme mucho pero creo que lo vamos a dejar hasta ahí vamos a dejar hasta ahí la demo parece que podemos seguir probando no sé hasta dónde nos dejará nivel 1 nivel 2 porque esos ya son niveles estos ya no son tutoriales pero entonces vamos a dejarlo hasta ahí les agradezco mucho por acompañarme el juego se ve interesante se ve divertido es atractivo para aquellos que les gustan todos estos juegos de gestión de recursos y cada vez se le pone más complejo todo incluso si ven en el fondo de la pantalla se ve que puede uno montar todas las máquinas posibles y de verdad ser una dispensadora de pedidos muy grande pero asumo que debe ser complejo no organizar todas las máquinas todo el espacio para que quepa todo y se cumpla con los objetivos del juego entonces la verdad esto es muy divertido para aquellos que les gusta resolver puzles porque esto es también para resolver puzles organizar toda la maquinaria y aprovechar el espacio muchas gracias por acompañarme y deseo que hayan disfrutado esta demo no olviden suscribirse y hasta luego